¿Qué tal amigos de YouTube fanáticos de los autos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy un Versus bastante especial. Montero Sport vs SW4. Vamos con este video. Como siempre y tratándose de un aspecto bastante importante, basaremos esta comparativa en plataforma, diseño, motores, versiones y precios, seguridad y equipamiento. Arranquemos. Plataformas. Mitsubishi Montero Sport. El Mitsubishi Montero o Pajero Sport es un SUV de tamaño medio producido por Mitsubishi Motors desde 1996. Se basa principalmente en la misma plataforma del Pickup L200 Sportero. Si hablamos del Toyota Fortuner o SW4, está basada principalmente en la plataforma 120 del Hilux. Este de aquí es un SUV utilitario del segmento D, al igual que el Montero Sport. Siendo de esta manera dos vehículos totalmente diferentes, pero con plataformas muy similares. Por esta razón le daremos un punto al Montero Sport y al SW4, por ser plataformas relativamente idénticas. Hablemos en este momento de diseño, pero siendo subjetivo, lo enfocaremos en tamaños, distancia entre ejes y aparte de eso, las aptitudes para el 4x4. Si hablamos del Mitsubishi Montero Sport, tenemos un largo de 4 metros 785 milímetros. El ancho es de 1 metro 815 milímetros. Tenemos un alto de 1 metro 805 milímetros. Su altura libre del piso son 22 centímetros y una distancia entre ejes de 2 metros 800 milímetros. Su capacidad máxima de carga en la versión tope de gama son 670 kilogramos. Tendremos además un ángulo de ataque de 30 grados y un ángulo de salida de 24.2. Ahora bien, si hablamos del SW4, tendremos un largo de 4 metros 795 milímetros. Un ancho de 1 metro 855. Un alto de 1 metro 835. Su altura al piso son 28 centímetros. Su distancia entre ejes son 2 metros 745 milímetros. Su capacidad de carga en la versión tope de gama son 650 kilogramos. Por último, y hablando de aptitudes para el 4x4, tendremos 29 grados ángulo de ataque y 25 grados ángulo de salida. En cuanto a dimensiones respectivamente, el SW4 es 10 milímetros más largo. Y el Montero Sport tiene una distancia entre ejes de 5 milímetros extra. Cuando hablamos de capacidad de maletero, el Montero Sport es superior, 415 litros. Y esto precisamente sucede porque su tercer banca es a ras de piso. En el caso de Toyota, SW4 son plegables de forma lateral. Castigando así la capacidad a solo 250 litros. Solo por capacidad de baúl, Montero Sport tiene el mejor diseño. Hablemos en este momento de los motores, exponiendo toda la gama. Sin embargo, centrándonos en las versiones para América Latina. El Mitsubishi Montero Sport monta 6 diferentes motores. 2.4, 3 litros, 3.5, 2.5, 2.8 y 3.2. En América Latina particularmente, dos motores específicos. Un motor gasolinero de 3.000 centímetros cúbicos, de 215.9 caballos de potencia a las 6.000 revoluciones. Este de aquí entrega 285 newtons metro par de torque a las 4.000 revoluciones. La configuración de dicho motor es V6, 24 válvulas, en el cual podremos alcanzar una máxima de 182 kilómetros por hora. Si hablamos del motor 2.5, aquí contamos con tecnología diésel. Son cuatro cilindros en línea. Este entrega 178.4 caballos de potencia a las 3.500 y 429 newtons metro par de torque a las bajas 2.500. La velocidad alcanzada con este motor son 180 kilómetros por hora y tanto en la versión 3 litros gasolina y 2.5 turbodiesel, se acopla una caja automática de 8 marchas. Por otro lado, si hablamos de los motores del SW4 son 13 en total. 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2 litros, 2.2, 2.4, 2.4 diésel, 2.7 gasolina, 2.8 diésel, 3 litros V6 gasolina, 3.4 y 4 litros. Pero los que recurrentemente vemos en países latinos son cuatro en específico, 2.7, 2.4 diésel y 2.8 diésel. El 2.7 gasolina entrega 164 caballos de potencia a las 5.200 y 245 newtons metro par de torque a las 4.000. La velocidad máxima alcanzada con este motor del SW4 son 178 kilómetros por hora. Si hablamos del motor 4 litros V6, 275 caballos a las 5.600, 381 newtons metro par de torque a las 4.400. Esta versión tiene la excepción de contar con caja de marchas de 5 velocidades. El resto de la gama, 6 velocidades de forma automática. Si hablamos del 2.4 diésel, aquí tenemos 147 caballos de potencia a las 3.400, 400 newtons metro par de torque a las 1.600 y 2.000 revoluciones y saltando el motor 2.8, 174 caballos a las 3.400, 450 newtons metro par de torque entre las bajas 1.600 y 2.400. Lo que fielmente convierte al motor 2.4 de Montero Sport en la mejor relación de cilindrada 2.4 para 430 newtons metro par de torque. Pero hay que aclarar, estas entran a las 2.500. Aunque no es malo, tenemos en el motor 2.8 números increíbles, 450 a las bajas 1.600. Dándole de esta manera la ventaja al SW4 con su motor 2.8 diésel. Y aunque pareciera injusto, este motor 2.8 desempate al asunto siendo el más económico de su categoría, rindiendo aproximadamente unos 35 a 40 kilómetros por cada galón. Lo que significa claramente que las 2.500 vueltas del 2.4 Montero Sport necesita más esfuerzo para mover el vehículo. En el SW4 ya estás moviendo toda la masa a las bajas 1.600 con 30 newtons metros par de torque por encima. Hablemos en este momento de versiones y precios. El Mitsubishi Montero Sport, 3 versiones. Gasolina 4x2, gasolina 4x4 y diésel 4x4. El precio inicia desde $26.725 hasta los $45.475. En Toyota SW4 las configuraciones son las siguientes. SW Street, 2.7 gasolina 4x2. SW4 Street, diésel 4x4, 2.4 diésel. Y la versión tope de gama 2.8 SW4 S Road. Los precios inician desde $35.550 hasta los $44.025. Lo que significa claramente que el Toyota SW4 tiene los mejores precios tanto en la versión de entrada como en la versión tope de gama. Por esta razón le daremos el punto al Toyota SW4. Hablemos en este momento de ámbito seguridad. En el año 2017 se le hizo la prueba al Mitsubishi Montero Sport con 3 airbags y alcanzó la máxima calificación, 5 estrellas. Esto precisamente en Latin NCAP. Pero en este momento hablemos de generalidades. Ambas camionetas de serie incluyen ABS, EBD y BA. Contamos con control activo de estabilidad y tracción, control de descenso en pendientes, ayuda de arranque en pendientes, sistema de mitigación frontal y para el SW4 carrocería tipo boa. Ambas camionetas cuentan con 7 airbags. Son dos frontales, dos laterales, dos laterales de portina hasta la tercera fila de asientos y uno de rodilla para el conductor. Ambas camionetas cuentan con bloqueo de diferencial trasero. Por ese motivo y en igualdad de condiciones, le daremos un punto en seguridad a cada una. Si hablamos de equipamiento interior, definitivamente parecen una fiel copia la una de la otra. Tenemos tapizados en las sillas tipo cuero vinilo. La silla del conductor es ajustable de forma eléctrica. Tenemos sensores de luces, timón tapizado en cuero, espejos retrovisores electrocrómicos, levas tras el volante para cambio de marchas. Ambos poseen una pantalla multimedia de 7 pulgadas de montaje local. La pantalla del SW4 adiciona Android Auto y Apple CarPlay. Esta funcionalidad está ausente en el Montero Sport. Ambas camionetas cuentan con control crucero, aire acondicionado automático de doble zona, sensores de reversa y cámaras de reversa, pero el Montero Sport cuenta con visión 360 grados. Si a lo mejor te interesa Android Auto y Apple CarPlay, esto lo vas a encontrar en el SW4. Y si necesitas cámaras 360 grados, Montero Sport. Así que el nivel de equipamiento estando ausente en distintas funcionalidades, la una de la otra, la pone en igualdad de condiciones, ya que estrictamente son gadgets de forma adicional. Por esa razón le daremos un punto a cada una. Hagamos en este momento nuestro resumen. Si hablamos de plataforma, ambas, Montero Sport y SW4. Si hablamos de tema de diseño, Montero Sport por espacio de maletero. Cuando hablamos de motorizaciones, SW4 tiene la ventaja. Si hablamos de versiones y precios, SW4 es mejor en cuanto a precio de versión de entrada y precio en versión tope de gama. Si hablamos de ámbitos y cuestiones de seguridad, ambas tienen 5 estrellas en Latin NCAP, y de hecho comparten prácticamente las mismas tecnologías en seguridad activa y pasiva. Si hablamos de nivel de equipamiento, aquí estamos también en igualdad de condiciones. De hecho, la una de la otra fácilmente parece una copia idéntica. Amigos y YouTube fanáticos de los autos, estos son los datos, estos son los números, este fue el comparativo entre el Montero Sport y el Toyota SW4. No siendo más y como siempre, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!